Don Omar recientemente publicó en su Twitter Pichón, te quedan días Esto aplica para varios pichones Número 23 Claramente es un intento de provocación Y bueno, se esperará una buena tiradera al parecer Así que estén pendientes de nuestras redes en ReggaetonCon Y suscríbase al canal de YouTube Sigan nuestra red en Twitter, Facebook e Instagram ReggaetonCon